Club San Martín, el décimo segundo y también anticipar lo que será una nueva velada que se va a estar desarrollando mañana en este mismo lugar. Hay que contar que este décimo segundo festival tuvo combates en diferentes categorías. Por ejemplo, en hasta 50 kilos el oranense Ramón Quiroga ganó por puntos ante el capitalino Nicolás Botelli. En categoría hasta 63 kilos, empate de Gonzalo Campos de la escuela Cirilo Gil frente a Sebastián Maldonado de la escuela Martínez. En categoría hasta 69 kilos, Pablo Maglia de Orán ganó por refer y suspende combate a Santiago Chiliguay, el de la escuela, también municipal Martínez. Mientras que Joaquín Coria de la escuela Ringo Donavena ganó por refer y suspende combate a Gustavo Castillo de la escuela Lucero. La pelea profesional, la de fondo, la más importante que se vio en este festival amateur de boxeo, tuvo a Durval Palacios, el bombardero, quien ganó frente al oranense Víctor Corbalán, la última pelea que se desarrolló en este cuadrilátero. También anticipamos y contamos lo que será el próximo festival, que será de carácter interprovincial, con boxeadores de Salta, de Jujuy y de la provincia de Chaco. Lo más interesante que tendrá este nuevo encuentro y esta reunión de boxeadores amateur es que Ezequiel II tendrá su última pelea como recluso. Él entrena y trabaja este deporte dentro del penal de Villa Las Rosas, en la escuela municipal Monzón. Y mañana tendrá su pelea, su última pelea como recluso, ya que el día sábado estará teniendo libertad condicional. De esta manera Ezequiel II ya se lanzará al boxeo profesional, al campo rentado y será un paso importante para uno de los boxeadores que hemos visto muy seguido todos los viernes en Club San Martín. Y que tendrá entonces su última pelea como recluso. Alcanzará la libertad condicional el sábado y peleará mañana por la noche frente a Franco Parrón de la escuela municipal Rubén Osvaldo Condori. De esta manera se anuncia una de las peleas más interesantes que tendrá el festival interprovincial que se viene organizado por la Comisión de Boxeo Municipal. Hasta aquí con el deporte en Viva La Mañana.